Hola, hoy te traigo un tutorial rápido para hacer algo fantástico que son textos flotantes sin necesidad de addons Y lo único que vamos a necesitar para poder hacer estos textos flotantes son NPCs y un bloque de comandos Para obtener el bloque de comandos es bastante simple, solo tenemos que escribir el siguiente comando en el chat Escribimos give arroba s command block y en automático nos estaría dando un bloque de comandos Y lo siguiente que vamos a ocupar es el NPC y para obtenerlo hay de dos formas, colocando un summon o obteniendo directamente el huevo Para hacer el summon simplemente escribimos el siguiente comando Escribimos barra summon NPC y en automático nos estaría dando un NPC O también podremos obtener el bloque directamente colocando el siguiente comando Que sería give arroba s spawn f51 y en automático nos daría este huevo Lo que debemos hacer ahora es colocar un NPC y colocarle el nombre o bueno el texto que ustedes quieran En mi caso este es mi NPC Ahora deben colocar el bloque de comandos y deben colocarlo de la siguiente forma Tiene que estar en el repetidor y siempre activo Y ahora le tienen que colocar este comando Que sería barra playanimation arroba e y entre corchetes vamos a colocarle type igual a NPC Cerramos los corchetes y ahora colocamos la siguiente animación Que es animation.creeper.swegging Y ahora le debemos de colocar cualquier letra no tiene importancia Y por último tienes que colocarle los segundos en los que quieren que se repita pues la animación En mi caso quiero que sea cada 9 segundos Entonces se verá de la siguiente forma Ahora para mover o acumular tu texto flotante tienes que hacer lo siguiente Tendrían que hacerle un tp de la siguiente forma Pondrían barra tp arroba e y entre corchetes tendrían que colocar name igual Y entre comillas tienen que colocar el nombre que le pusieron a su NPC Y después tendrían que colocar pues la dirección o bueno la coordenada exacta donde quieren que se mueva En mi caso yo solo quiero que se mueva un bloque para abajo Entonces pues le puse ondulación, ondulación, menos uno, ondulación Haciendo que el texto se vaya un poquito más para abajo Y si lo quiero más para abajo pues simplemente tengo que colocar otra vez el mismo comando Y ya estaría hasta abajo Y pueden hacer todos los textos flotantes de la forma y diseño que ustedes quieran con ese pequeño truco Y cuando hayan dominado bien este truco podrán hacer lo siguiente Que sería como un menú holográfico que cuando pulsas una opción Esta opción pues se activará en automático Eso es algo que veremos en un próximo video Así que sin más que decir yo aquí me despido Espero que te haya funcionado este pequeño truco de textos flotantes Te me cuidas mucho y nos vemos en el próximo video que puede que sea muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!